Gracias. Antes de iniciar las jornadas voy a hacer unos anuncios. En primer lugar, anunciar que las ponencias serán algunas en inglés, otras en español, otras en español con el PowerPoint en inglés y por tanto el idioma va a ser indistintamente inglés y español. La segunda información es que las preguntas que queráis hacer a los ponentes, por favor, hacerlas a través del chat y el moderador seleccionará en función del tiempo las preguntas más interesantes y que estime en oportuno. Por otro lado, también os diré que las jornadas se van a grabar, las presentaciones de los ponentes y posteriormente, después de editar, van a ponerse a disposición de todos en las correspondientes páginas web. Vamos a empezar estas jornadas y doy la palabra para que empiece Oscar Bonastre, presidente del IEQ España. Adelante. Adelante, Oscar. Oscar, adelante. Oscar, adelante. Oscar, Oscar, Oscar Bonastre, adelante. Por favor, Oscar, empiezan las jornadas. Buenas tardes. Bienvenidos y bienvenidas a la jornada sobre los retos actuales de la inteligencia artificial. El lema que nos representa, tecnología avanzada para la humanidad, ayuda a la demanda de la sociedad, la transferencia de conocimiento. Esta transferencia es fundamental para afrontar la situación que el mundo está viviendo actualmente y qué manera de contribuir que hacerlo con una tecnología como la inteligencia artificial. En esta jornada se tratarán los retos en diferentes ámbitos de la ingeniería. Quiero dar las gracias por igual a quienes participan en esta jornada. En la apertura que realizará la Secretaría de Estado de Digitalización e Inteligencia Artificial. Y participantes en las conferencias y en las mesas redondas. La comunidad que hoy participará es diversa. Expertos y expertas en diferentes ámbitos. Academia, industria y administración. Además, tenemos participación internacional de primer nivel que presentará al alcance de IECUBO y audiencia de otros contenidos. Permítame que diga unas palabras de bienvenida. Bienvenidos a este evento sobre la ciencia y la ingeniería. Focusing en la inteligencia artificial. Especialmente gracias a los atendentes internacionales que aceptan participar o participan en las audiencias. Durante el evento, hay un chat donde puedes poner tus preguntas a los hablantes. Por último, y más importante, esperamos que estas jornadas sean de interés para la sociedad. Gracias. Muchas gracias, Óscar. Bienvenido también por parte de CEA. Yo me llamo Carlos Balaher. Soy el presidente de CEA, del Comité Español de Automática. Y en primer lugar, me gustaría agradecer a todos los participantes, como ha dicho Óscar, de todos los ámbitos. Creo que es muy importante. CEA es una asociación científica dedicada a la automática en el sentido amplio, incluyendo robótica, control inteligente, visión por computador, ingeniería, etc. Pero mi mayor agradecimiento en estas palabras iniciales es para la secretaria de Estado, Carmen Artigas, que ha impulsado la inteligencia artificial en España. Le ha dado un gran empuje y, por tanto, yo creo que esto es un inicio de un camino muy próspero que vamos a tener. Gracias, Carmen, por impulsar la estrategia nacional en inteligencia artificial que va a unir a todos los investigadores con un fin y con un objetivo muy claro. Muchas gracias y nada más por mi lado. Seguidamente vamos a pasar a la inauguración. La inauguración va a ser a cargo de Carmen Artigas, secretaria de Estado de Digitalización e Inteligencia Artificial del Ministerio de Asuntos Económicos y Transferencia Digital. Carmen es ingeniera química por la Universidad Ramón Llull, hizo el TFG en el Max Planck de Múnich y, además, el grado de dirección ejecutiva en la Universidad de Berkeley. Carmen, además, es una destacada empresaria ejecutiva y divulgadora de las tecnologías. Ha sido, entre otras, CEO del Ericsson Innovation Venture Capital Fund y, después, CEO de Synergic Partner, una empresa en Big Data y Data Analytics pionera. Adelante, Carmen, gracias. Bueno, buenas tardes a todos y a todas. Muchísimas gracias, sobre todo, a los organizadores, a profesor Carlos Barraguer y al profesor Orx Carbonastre por invitarme. Es un placer para mí inaugurar esta jornada sobre retos actuales de la inteligencia artificial, pues, como sabéis, promovida por el Instituto de Ingenieros Electrónicos y Eléctricos de España, el IEE y el Comité Español de Automática de la CEA. Y, en primer lugar, antes que nada, felicitaros. Felicitaros por la iniciativa de hacer este congreso y agradeceros enormemente la sensibilidad que habéis mostrado al esforzaros para poder conseguir un panel con expertos y expertas de primer nivel, trabajando en el camino de la visibilidad también de las mujeres que aún somos pocas en el ámbito de la tecnología, pero que a veces están más presentes y sin ellas no podemos definir un futuro igualitario. Por lo tanto, encantados de poder inaugurar este foro con grandes expertos y expertas, donde se van a tratar cuestiones tan importantes de futuro, pero, sobre todo, ya de presente, como los retos de la inteligencia artificial, la robótica, el aprendizaje autónomo, la dimensión ética de estas nuevas tecnologías y muchos otros temas de debate que estoy convencida van a ser muy ricos a lo largo de la jornada. Yo quería aprovechar la oportunidad que me dais para dirigirnos a vosotros para hablar de que el año 2021, este año que solo acabamos de empezar, es un año clave para la reconstrucción económica de España. Y el año clave para que esa transformación, esa recuperación económica de España, la hagamos en clave digital y para una transformación que mire hacia el futuro. Y en este aspecto tenemos que impulsar las reformas no coyunturales sino estructurales que nos permitan relanzar el crecimiento económico, la generación de empleo de calidad, modernizar nuestro modelo productivo y hacerlo más inclusivo y también más competitivo a nivel internacional. Y en este camino apasionante, en esta reconstrucción de la economía actual y del diseño de la economía que viene, sin duda alguna, todo lo que es digital y en especial la inteligencia artificial y el potencial del dato en particular van a ocupar un papel protagonista. Porque la inteligencia artificial, por una parte, tiene un enorme potencial disruptivo a nivel tecnológico, pero también transformador e innovador a nivel económico que debemos explotar tanto en los sectores tradicionales como en los nuevos sectores y modelos de negocio que puedan surgir. Y de hecho, la inteligencia artificial ya sabemos que ofrece enormes oportunidades. En primer lugar, más empleo y la Unión Europea cifra en 60 millones de nuevos empleos para el 2025 como consecuencia del desarrollo de la inteligencia artificial en Europa. Más crecimiento económico. La inteligencia artificial, según un estudio de Password and House Coopers, podría aumentar el PIB mundial en un 14% en el año 2030, pero es que en el caso de los países de sur de Europa como España, se prevé un aumento mínimo de un 11,5% de contribución al PIB nacional. Y también, por supuesto, más productividad. La inteligencia artificial puede llegar a aumentar la productividad de las empresas tradicionales hasta un 40%, según un estudio de Accenture. Por lo tanto, España debe aprovechar, debe ser capaz de aprovechar todas estas oportunidades. Y para ello, resulta clave abordar los grandes retos de la inteligencia artificial, porque la tecnología es disrupción, sobre todo por los cambios culturales que trae consigo, y también, por lo tanto, supone abrir nuevos debates para dar respuesta a lo que yo considero son los cuatro grandes retos asociados a la inteligencia artificial. Para mí, el desarrollo de la inteligencia artificial tiene cuatro grandes ámbitos de reto que debemos abordar. Uno, un reto tecnológico, un reto ético, un reto normativo y un reto social. El reto tecnológico tiene que ver con la capacidad que seamos de poder desarrollar una inteligencia artificial robusta, segura, auditable y explicable. A nivel ético, la inteligencia artificial debe encajar con los principios y valores de cada sociedad. Y es ahí donde yo veo que la inteligencia artificial no se va a desarrollar de manera homogénea a lo largo de todos los países del mundo. Ya lo hemos visto, que el desarrollo de la inteligencia artificial en Estados Unidos no tiene nada que ver con el desarrollo de la inteligencia artificial en China, ni queremos que tenga nada que ver con el desarrollo de la inteligencia artificial en Europa, donde vamos a poder aspectos de ámbito ético, como la privacidad de los datos, por delante de algunos ámbitos tecnológicos. En tercer lugar, tiene un reto normativo porque debemos garantizar que esos principios se desarrollen en un entorno seguro y confiable. Y por último, es sin duda alguna un reto social, porque el desarrollo de la inteligencia artificial se debe poder hacer midiendo su impacto y clarificando su gobernanza, siendo conscientes de que los cambios tecnológicos tienen impacto social y que los tenemos de monitorizar y decidir hasta qué punto la tecnología puede desarrollarse sin límites o hay ciertos límites que como sociedad nos autoimponemos para no limitar ese desarrollo. Conscientes de esta necesidad para afrontar estos retos y estas oportunidades, desde el Gobierno hemos lanzado la ENIA, que es la Estrategia Nacional de Inteligencia Artificial, presentada por el propio Presidente del Gobierno pasado mes de diciembre. Y es una estrategia que despliega uno de los ejes clave de la Agenda España Digital 2025, dentro del eje que llamamos Economía del Dato de Inteligencia Artificial, y que a la vez es uno de los grandes componentes del Plan de Recuperación y Transformación de Resiliencia que España va a acceder gracias a los fondos de recuperación europeos. No sé si sois conscientes de la cifra, pero España va a poder acceder a 72.000 millones de euros del Plan de Recuperación y Transformación de Resiliencia Europeo, de los cuales va a destinar el 33% a la digitalización, a la transformación y a la transición digital de nuestro país. Pues bien, con la ENIA de entrada vamos a movilizar ya, para el periodo 21-23, 600 millones de inversión pública, de los cuales 330 ya van a estar ejecutándose el año 2021. Pero a ello le vamos a añadir un fondo de capital riesgo público-privado para impulsar el emprendimiento digital en inteligencia artificial, en robótica, en computación avanzada, en todos los ámbitos alrededor de la inteligencia artificial y la computación masiva, que es el fondo Next Tech, y que además va a movilizar conjuntamente hasta una inversión privada que pensamos que llegará conjuntamente, la pública y la privada, a 3.300 millones de euros. Por lo tanto, por primera vez en nuestra historia, España va a tener una capacidad de inversión sin precedentes en todos los ámbitos de digitalización y en la inteligencia artificial y tecnologías alrededor de ella, datos, robótica, inteligencia artificial están íntimamente relacionadas, por primera vez tenemos una capacidad de inversión sin precedentes. Por lo tanto, en la ENIA, en esta Estrategia Nacional de Inteligencia Artificial, no solamente vamos a abordar, que son muy importantes, por supuesto, los aspectos científicos, académicos, de investigación y de innovación, pero que también lo que queremos es integrar la inteligencia artificial en toda la cadena de valor de la industria existente y del modelo económico actual. Es decir, una estrategia de país transversal, donde afrontar cuatro grandes desafíos sociales. El primer desafío es reducir la brecha de género en el ámbito de la inteligencia artificial, tanto a nivel de empleo como de liderazgo de compañías innovadoras en este ámbito. El segundo desafío social es favorecer la transición ecológica y la reducción de carbono. Yo decía que de los planes de recuperación el 33% se van a dedicar a digitalización, pues bien, el 36% a transición ecológica. Y estas dos grandes transiciones son las dos grandes palancas de cambio de nuestro modelo productivo, de nuestro modelo económico y también de nuestro modelo social. Y sin ningún lugar a dura, ambas transiciones se retroalimentan y generan sinergias. El tercer desafío es favorecer la vertebración territorial de nuestro país. Nadie se le escapa de que tenemos que aprovechar lo digital para llegar con la conectividad de anda ancha a todo el territorio y la capacidad de deslocalización que ya hemos visto durante la pandemia está aquí para quedarse. Y el desafío número cuatro es reducción de la brecha digital. Aún sigue habiendo colectivos desfavorecidos donde lo digital no lleva y también hay brechas socioeconómicas de género o incluso de edad. Y por lo tanto, no podemos modernizar un país si dejamos atrás parte de la población. Por lo tanto, todos estos grandes desafíos junto a los objetivos que nos hemos marcado de la etnia definen seis grandes ejes de actuación. El primero es impulsar la investigación científica, el desarrollo tecnológico, la innovación y la inteligencia artificial en España. Y con ello contamos con más de 275 millones. Por ejemplo, vamos a crear una red de excelencia de centros de inteligencia artificial. Pero vamos a lanzar algo que es único para España, que es el Programa Nacional del Lenguaje Natural, donde queremos que España sea líder a nivel internacional en el desarrollo de inteligencia artificial en lengua española. El segundo gran eje de actuación es las capacidades digitales. Queremos desarrollar no solamente un Plan Nacional de Competencias Digitales, que es otro gran programa con más de 3.500 millones de euros, sino que también dedicar como mínimo 42 millones de euros desde la ENA a atraer talento y retener el talento nacional. Y desarrollar especialistas, porque al final hay necesidad de competencias básicas, pero sobre todo hay una gran demanda de empleo, se está cifrando en 2 millones de puestos de trabajo nuevos como consecuencia de la inteligencia artificial. No puede ocurrir que España tenga un par estructural de un 14% y que queden 2 millones de puestos de trabajo por cubrir porque no tenemos el talento y los especialistas en nuestro país. Pues eso es lo que intentamos resolver con esta estrategia. Los que sois de inteligencia artificial sabéis que no existe inteligencia artificial si no existen datos. Y por lo tanto, también vamos a dedicar 42 millones durante este año, ya en 2021, a desarrollar nuevas infraestructuras tecnológicas, plataformas de datos compartidas, accesibles por el ámbito académico, por las industrias, para las empresas y también en mejorar las herramientas que existen de supercomputación, tanto en la red internacional de supercomputadores como abordar nuevos retos como el Edge Computing y el Quantum Computing. Pero uno de los grandes capítulos, como os decía, en los grandes ejes de actuación con 133 millones va a ser integrar la inteligencia artificial en las cadenas de valor de la industria existente para transformar el tejido económico. Y ahí vamos a crear un programa de ayudas y de subvenciones para empresas para que incorporen la robotización, la automatización de procesos y los desarrollos de inteligencia artificial en sus procesos productivos. También la inteligencia artificial debe formar parte de las administraciones públicas y de las misiones estratégicas nacionales, como va a ser la inteligencia artificial para una gestión basada en datos o, por ejemplo, el desarrollo de herramientas de inteligencia artificial en el ámbito de la salud, en el ámbito de la justicia y en el ámbito del empleo, donde estamos convencidos que hay muchas aplicaciones que pueden hacer más eficiente esa gestión. Y con ello contamos con 100 millones de euros. Y por último, con 8 millones de euros, desarrollar un marco ético y normativo que refuerce la protección de los derechos individuales colectivos con nuestra Carta de Derechos Digitales y el Observatorio de Impacto Social de los Algoritmos. Pensamos que no podemos abordar una transformación de estas características sin asegurarnos que no preservamos nuestros derechos individuales y colectivos, que aquellos derechos que hemos conseguido como sociedad en un mundo analógico, un mundo físico, los seguimos manteniendo en un mundo digital y que estamos atentos a los nuevos riesgos y regulamos o garantizamos los derechos en entornos específicos, como en esta Carta de Derechos Digitales, que hemos sido muy innovadores en proponer derechos asociados a la inteligencia artificial, como el derecho a no ser discriminado algorítmicamente, o los derechos vinculados a las neurotecnologías, como el derecho a que no lea mis pensamientos o a que no me aumenten artificialmente. Por lo tanto, estamos a la cabeza del mundo en el debate del humanismo tecnológico. España está liderando la discusión de la Carta de Derechos Digitales a nivel de la Comisión Europea, lo hemos trasladado así en la presidencia portuguesa y estamos liderando el debate del humanismo tecnológico. Yo pienso que esto puede ser un sello de identidad y de liderazgo de nuestro país, sin duda. Para mí lo más importante es que el éxito de esta estrategia, que es un proyecto de país, es un éxito conjunto. Os necesitamos a todos, a la academia, a los centros de desarrollo y de investigación, a los centros de transferencia, a la industria, a la economía, a la sociedad. Y para conseguir esos retos, hace falta para mí tres factores claves. Primero, que seamos capaces entre todos de generar un marco ético y de confianza para la adopción de la inteligencia artificial. Solo si la sociedad acepta el inteligencia artificial, podemos desarrollar este gran sector y nos podremos beneficiar de sus oportunidades. Y para ello, hace falta que desarrollemos este marco ético responsable con los valores humanos y democráticos y que generemos efectos positivos en la persona. Esto es lo que abarcamos en el eje 6 de la ENIA, que os decía ya anteriormente, que es la participación, tanto en marcos jurídicos nacionales e internacionales, sobre el desarrollo y el uso del inteligencia artificial, adopción de buenas prácticas e incluso la creación que proponemos desde la ENIA de un sello de calidad de los algoritmos, incluso sandboxes regulatorios para aperturar sesgos posibles o los modelos de datos entrenados para que sean transparentes en determinados sectores. El segundo aspecto clave es que la inteligencia artificial la pongamos al servicio de las personas. Las personas deben estar siempre en el centro de desarrollo tecnológico. Y para ello, las medidas que vamos a impulsar son una convocatoria de más de 100 millones en proyectos de misiones nacionales que den respuesta a desafíos sociales en España y que los podamos resolver con la inteligencia artificial, todo un plan de competencias y formación en materia de inteligencia artificial, y apoyo a las pymes y a las empresas en la adopción de la inteligencia artificial en estos procesos productivos. Y por último, se ven ser menos importante en este ámbito, un programa que a mí me hace especial ilusión, que es el Programa Nacional de Algoritmos Verdes, para que desarrollemos en España una capacidad de desarrollar algoritmos que sean menos intensivos en consumo energético y también la aplicación de inteligencia artificial para la resolución de los grandes problemas medioambientales y en especial la prevención y gestión del cambio climático y la eficiencia energética. Y el tercer gran desafío, sin duda, es que tengamos, no solamente impulsar un cambio social hacia la adopción de esa tecnología, sino que eso se invierta en garantizar su desarrollo y su dotación de futuro. Y para ello, tenemos un plan que fomenta especialmente el IMAX de IMAX. Creando y financiando una red de excelencia en investigación sobre inteligencia artificial, en España tenemos grandes universidades con grandes grupos de trabajo, hace falta ayudarlos a escalar, ayudarlos a tener mayor producción científica de relevancia internacional y ayudarlos a que esas innovaciones también las podamos transferir a la industria de nuestros padres. Y también creando y financiando un conjunto de cátedras de universidad y empresa para que innovemos en el ámbito de la inteligencia artificial. Como veis, muchísimos planes, muchísimas líneas de actuación, pero pensamos que es una estrategia muy holística, muy completa, que va a ser clave para dar a España una posición de liderazgo en el desarrollo de la inteligencia artificial en Europa, que no ha tenido hasta ahora y que tampoco Europa en su conjunto ha conseguido tener. Por lo tanto, no hay excusa para no poder avanzar en este ámbito y que España sea, por qué no, un líder en este ámbito a nivel europeo. Estoy convencida que si trabajamos conjuntamente vamos a ser capaces de impulsar unas políticas que a través del desarrollo de la inteligencia artificial nos permitan mejorar la productividad, impulsar el crecimiento económico y sostenible de nuestro país y crear más empleo de calidad. Y también, que hoy soy una convencida de que todo el progreso tecnológico termina revertiendo en un progreso social, estoy convencida de que el desarrollo de la inteligencia artificial va a generar mayor bienestar social, además de mayor confianza en la ciudadanía, hacia la tecnología y hacia las oportunidades. Tenemos, para concluir, una gran oportunidad histórica como país, de poder diseñar hoy el futuro que aún no está escrito, de poder reconstruir nuestra economía y a la vez diseñar el país que queremos ser. Y lo digital y tecnologías como la inteligencia artificial son elementos que nos van a permitir justamente construir este futuro, pero con pilares más robustos. Por supuesto, la labor que estáis ejerciendo ya los profesionales del sector, las universidades, los centros de investigación es y va a seguir siendo indispensable. Espero que podamos trabajar conjuntamente para hacer de esto un gran éxito. Muchas gracias. Muchas, muchas, muchas gracias. Carmen, no te podemos aplaudir, pero mi aplauso por nombre de todos. Muchísimas gracias. Tengo por el chat unas cuantas preguntas. Estamos en tiempo. Me preguntan para cuándo estas iniciativas y estas convocatorias. Puedes, por favor, respondernos. Estas convocatorias vamos a intentar que sean durante el primer semestre del año. Estamos trabajando ahora en la elaboración de las órdenes de base. El tema administrativo tiene sus tiempos, pero mi objetivo es que podamos lanzar estas convocatorias en el primer semestre del año. Me preguntan por el chat también qué tienen que hacer las empresas para presentarse estas ayudas. Esto, como todas las ayudas, cuando se convocan las ayudas, que ya lo haremos público, pues serán las condiciones para estas subvenciones. Va a haber varios tipos de ayudas. Ayudas, como os decía, para apoyar a las industrias y a las empresas en la adquisición o la adopción de la inteligencia artificial o la robótica en sus procesos productivos. Va a haber otras más orientadas al apoyo de la investigación y otras ayudas, como decía, en el ámbito de misiones de país o misiones nacionales donde la inteligencia artificial puede ayudar a resolver retos de país. Otra pregunta que veo por el chat, ¿cómo quedará posicionada la robótica en el contexto del plan de inteligencia artificial? La robótica, por supuesto, es una de las grandes tecnologías complementarias. No puede casi vivir una sin la otra de la inteligencia artificial. Hay un ámbito donde estamos diciendo apoyar centros de transferencia tecnológicos y desarrollo de tecnologías habilitadoras digitales. Cuando veáis todo eso, son otras tecnologías complementarias de la inteligencia artificial. Y ahí está tanto, como decía, toda la línea de apoyo a la industria en incorporar inteligencia artificial barra robótica en la automatización de procesos de la cadena de valor, como el apoyo a una red académica de excelencia o a centros de transferencia tecnológica. No hay un capítulo específico, pero está, digamos, embebido en la letra del espíritu de la estrategia y estamos justamente ya trabajando con el sector en hacer lo posible. Acordaros que la Estrategia Nacional de Inteligencia Artificial, yo cuento con un consejo asesor de inteligencia artificial, donde justamente tenemos la representación de Carmen Torres, que obviamente es una experta en catedrática, experta en robótica, muy conocida por Carlos Balaguer, y que a través de ella pues estamos desarrollando toda esta, digamos, declinación de todo esto en el ámbito de la robótica también, por supuesto. Otra pregunta, que si va a haber algún apoyo a estudiantes dentro de la especialidad de inteligencia artificial, becas, promoción, etcétera. Sí, la idea es que creemos esta red de excelencia de inteligencia artificial, lo estamos preparando con el Ministerio de Universidades, y cuando hay estas convocatorias, estos centros académicos de excelencia, de allí pues estos centros tendrán una dotación económica para poder financiar, pues, becas, catedras, doctorados, y estamos articulando. Esto sería la idea, ¿no? Empezar por esta primera tanda de unos 10 o 12 centros de excelencia en inteligencia artificial en España, y igualmente el otro año podremos abrir más convocatorias. Otra pregunta que veo por el chat, el tema de Edge Computing, como un elemento fundamental del despliegue, ¿cuál va a ser la contribución de España al Joint Undertaking Cavity? En España tenemos varias iniciativas alrededor de la computación, tanto en el nivel de Cloud Computing como Edge and Quantum. Verán que el Edge también está muy vinculado al despliegue del 5G, entonces ahí hay algunos planes que se cruzan y que pueden sumar, como el plan de conectividad y despliegue del 5G, que lleva la otra Secretaría de Estado, y la parte también de proyectos europeos, de participación de España en proyectos europeos alrededor de la Cloud. Estamos ultimando alguna propuesta en ese sentido, pero está contemplado que tengamos alguna herramienta de algún laboratorio de experimentación, algún centro de desarrollo alrededor del Edge o del Quantum. ¿Aún no está cerrado? Pues con esto terminamos la ronda de preguntas. Hay otras, pero por tiempo y tu disponibilidad no podemos atender todas las preguntas. Muchas gracias, Carmen, y pues gracias por todo el esfuerzo y estar aquí. Muchísimas gracias. Yo muy contenta que me hayáis invitado. De verdad, todo lo que podamos apoyaros para poner estos debates encima de la mesa y apoyar al sector. Próximamente vamos a lanzar lo que llaman una manifestación de interés, una manifestación de interés, y es que vamos a preguntaros a vosotros, al sector, justamente en este ámbito que os decía, que es cómo integramos la inteligencia artificial en la industria o en la economía existente, que nos deis ideas de cómo poder canalizar mejor esos fondos para que tengan más impacto. Por lo tanto, nuestra voluntad es hacer cosas distintas también de manera distinta y todo ello con colaboración y coparticipación del sector público, del sector privado y de los agentes sociales y económicos. Por lo tanto, me tenéis a vuestro lado. Muchísimas gracias por invitarme y mucho apoyo a estas jornadas que espero que sean de un fructífero debate. Y yo le pido a los organizadores, que si son tan amables, de trasladarme al final de la jornada de hoy las grandes conclusiones alrededor de los debates para que también nosotros, a pesar de que no hayamos podido asistir a todas esas situaciones, nos queden, por favor, las grandes conclusiones de la conferencia. Muchas gracias y mucha suerte para la jornada que no empieza. Muchas, muchas gracias, Carmen. Por supuesto, te transmitiremos desde el IECU España y desde CEA las conclusiones. Muchas, muchas gracias. A vosotras. Vamos a pasar al desarrollo de la primera sesión plenaria, que va a ser a cargo de Clara Népel. Y paso la palabra al moderador, Manuel Castro, patedrático de la UNED. Muchas gracias, Carlos. Un placer que estemos por aquí. Y nada, las gracias en primer lugar desde el Ministerio y desde el Gobierno Español por el apoyo a estas conferencias. Yo soy Manuel Castro, soy parte del IECUBO, es un placer ser parte de CEA, soy socio de CEA desde hace ya también 30 años. Y nada, quiero dar las gracias por la invitación de estar aquí hoy. Y también estar con el momento que tendremos a hablar cada una. I will speak in Spanish, but later on we'll have some words in English too. Puedes poner las preguntas en castellano sin ningún problema. Ideas sencillas de IECUBO. Estamos hablando en el alto paro, digamos, de la gestión de IECUBO, en el Board of Directors. Tara es una de las directoras de IECUBO. Yo, junto con Magdalena Salazar, el año pasado fuimos miembro del Board of Directors de IECUBO, por primera vez en la historia de IECUBO. Hubo dos miembros españoles y el chero presidente de la región 8 también de IECUBO, también miembro del Board of Directors. Estamos en todo el mundo, como IECUBO. Ahí veis un poco las ubicaciones, las regiones que tiene IECUBO. Y también dentro de ellos, pues, la oficina de Viena, donde se localiza Clara en este momento. De Clara, decirles rápidamente, que es una directora senior, como he dicho antes, de IECUBO. Si es asesor director de IECUBO, trabaja en Viena, trabaja en Viena como tal. Y desde Viena está colaborando con IECUBO en todo lo que es el entorno europeo del IECUBO y las relaciones con la Unión Europea. Ella proviene de lo que es la parte de actividades, en lo que se puede decir la parte de IP, sobre todo el entorno de empresas y de derecho de la propiedad intelectual. Y es uno de los temas que le interesan también más y en el cual está más implicada como tal. Ya para acabar esta presentación, comentaros también que IECUBO sigue funcionando en lo que son las nuevas iniciativas, la web que tenemos en IECUBO. Ahora mismo las cuatro futuras direcciones más focalizadas son Blockchain, donde entra evidentemente en tecnología artificial, Digital Reality, Futures Networks y Quantum Computing. Como digo, son las partes fundamentales. Y con eso ya le doy la palabra a Clara. Clara, thank you very much. You can share your screen. And please, I will... Thank you, Manuel. Now you can share your screen. Thank you. And you can start with your presentation. Thank you very much. And I will later bring you the comments and the questions for you. Thank you. Just a moment to start my slideshow. Okay. Can you hear me well? Yes, yes. Go ahead. Thank you. Buenos días. Y muchas gracias por invitarme. My name is Clara Neppel. Unfortunately, I cannot continue in Spanish. As mentioned by Manuel, I am the Senior Director of the European Office. We are based in Vienna. And it is a big honor for me to be invited to this distinguished event. I am myself also a computer scientist. And all the issues which are related to artificial intelligence are very much very close to my heart. Just a little bit about IEEE. You already heard from Manuel. So I don't want to repeat. But the Spanish section is a very active section of one of our many sections in the world. But we are also having a lot of chapters which unite, if you want, so the local members with technical interests. We also have a lot of students and also a lot of interest groups and affinity groups. I would like to highlight young professionals and very important women in engineering. Because just as mentioned by the State Secretary, IEEE also considers that supporting women in their career in engineering is very important. And this starts actually very early already from school education. So we are also involved in educating girls in high school and continuing supporting women in science and technology throughout their careers. We are also, so in addition to this, if you want, so geographical units, we also have a lot of societies. And maybe some of you also know us as a publisher. We also have a digital library which is consulted and used by a lot of scientists with the high impact factor. We also have a standard setting organization. So probably a lot of you use maybe our most known standard, the Wi-Fi standard. It is one of the 1,300 standards that we are developing. And a lot of them are also related to artificial intelligence. So I will go a little bit more into the detail later on. We are also conference organizers. So we had almost 2,000 conferences per year. And this still continues now, of course, with new formats, as we see here today. And so this is also one of the things of coming or bringing together different stakeholders on certain technical issues. And if we look into the technical areas, so cloud computing, so these are just examples, you will see and recognize that actually AI is relevant to all these technical areas. It is transforming it and actually all we as a technical community, we also have to embrace and take into account the special issues which are relevant for artificial intelligence. And coming back now to the title of my presentation, namely trust and principles, so the question is, why should we care as a technical community about principles and trust? And I would like to bring in here just one example, which is not directly related to artificial intelligence, but I think it illustrates very clearly why trust also has, let's say, an engineering issue. And this is about the contact tracing application and I'm bringing here the Spanish application, which I think it's called Radar COVID. And I found it very interesting that the case study just from Spain was, I think, the first one to actually prove that this contact tracing application is efficient and is effective because throughout the world, health authorities were struggling with proving its efficiency and effectiveness because people were not adopting it, basically. And that was also one of the key findings of this Spanish study, which I think was conducted on the Canary Island, that one of the key ingredients of the accuracy of accuracy and effectiveness of this application is the rate of adoption, which at that time, which at that time, which at that time, which at that time, I think was over between 30 and 40%, which is really very high as comparison, for instance, to the equivalent German or Austrian stop corona applications. So we see that technologists, we also need to take care about these issues, its principles and trust. And when we look about artificial intelligence, we see a lot of we saw it is relevant to a lot of technical areas we are working in. And of course, it also has a potential of in many application areas here, for instance, in allocating housing in optimizing traffic in water, energy, health and well being a lot of a lot of sustainability. So a lot of applications that we all heard of artificial intelligence is brought up as a potential to solve some of the societal challenges. And here just maybe some of you for the IEEE members, especially but for the others as well, just the latest issue of IEEE spectrum, giving a very nice example of how AI and neural implants are delivering an artificial nervous system. And now we are at the stage that they are controlling hands and fingers. And next, we're restoring the sense of touch. So if we are thinking again about principles, this is important because it's about the principle of autonomy. So basically giving autonomy back to two people who are who have a have a disability. Now, there are other headlines as well, which for some of us might seem a little bit strange. So, for instance, when we talk about neural link and thinking our brain with artificial intelligence. And here again, I think that some of us are thinking according to which principles are these technologies are going to work. Speaking again about autonomy, how much of my individual freedom and autonomy is going to be affected by these technologies. And this is not new, if we are thinking about that, about technology and society, I want to bring you back 200 years ago. When we were at the beginning of the of the car revolution, if you want so. So you have here a picture from the Market Street of San Francisco more than 100 years ago, where you see the different cars, cable cars, pedestrians are moving all over the place. And there is not one direction. And if you think that this is chaotic, I can tell you it was. It was so chaotic and there were so many accidents that it became actually a metaphor of that time. So for some of you that know about the Great Gatsby from Fitzgerald, that was how the main hero, if you want so, got killed in a car accident. So the question was, what are we going to do about it. And the society had to decide also on this principle. So what, how do we trade this freedom of movement for safety. And I think that after 100 years, we saw that when society then agreed that safety is more important than the freedom of movement. Then we can also bring in, if you say that implementation of these principles in terms of traffic rules in terms of traffic lights in terms of also education, not to let our children crossing the street wherever they want to. So when we come back now on artificial intelligence, then we see that last year there was a proliferation of AI principles or the last two years, I would say so. A lot of principles were set up both by governments as well as by private organizations. And here is just a summary from one year ago. I think it is still valid. There are some common themes that are coming up, such as privacy, accountability, safety, transparency, fairness, and so on. So these are, if you want some universal principles that people would like to do seen in artificial intelligence systems. But if we are looking into these principles, then we also see that very often we need to do a trade off. So, for instance, here, this is the company clear view, which basically script the web for for photos of ourselves on social media and so on, and use them to train the artificial intelligence image recognition. So basically making it available to be recognized instantaneously on the street without consent. And, of course, that this was a lot of controversy people were not not were concerned about what in which direction this could go and we actually have bands of facial recognition now in certain cities such as San Francisco and other cities, maybe even in Spain, I'm not sure I think I heard something about it. So, on the other hand, of course, facial recognition is very well accepted, for instance, in border control, because it improves efficiency is in the control environment. So let's see about other trade offs. If we are looking into digital identities. So basically all of us have a digital identity somewhere we some of these digital identities are conscious. Because it is the data that we are we are introducing ourselves into the digital environments through social media and so on. Other of these, let's say digital identities of profiles are not conscious. These are based off the data which are collected and which are then inferred. Inferring basically our predilections and so on. So, we can even think and speculate this is a kind of a digital unconscious it's just a tip of the iceberg, because I think that you also heard in the press. It is a lot about what that kind of data are we tracking now Apple is now very, very loud about it that they would like to have more privacy, higher privacy standards, but we still have a lot of data which is tracked. And we have location and we have location and context and face and so on, but we have increasingly other data like voice DNA, the gate, the way we are moving emotions and so on. Then these data is aggregated it's aggregated with other data which might be personal data of other users, or it might be non personal data which is collected by sensors. And then there comes this inference is hypothesis about what we like about our about our credit worthiness for instance so profiling basically some of people name it digital phenotyping. And this is then important because it has a huge implication on our life, it has implications on potentially the jobs we are getting on on the credit worthiness on our health, even in, you know, when we are getting our COVID vaccinations and so on. Also, what kind of type of nudging we are more more inclined to 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 have and so on so quite a powerful thing don't you think so. So, and, of course, a lot of this is about so one thing is about this digital identities, which are set up, and then a lot of questions about what is the accuracy of these profiles. And here is just an example where, which came out in one of the HR systems where an AI system basically made a correlation about the. About the the. Let's say skills of of a candidate based on both if they like Mozart, for instance, or that they like curly fries. Now intuitively this doesn't make a lot of sense since still these kind of correlations are being made and if we don't do anything about it, they are big going to be used in HR systems and so on. So, a lot of this is about, of course, about uncertainties also uncertainties because we don't know we don't know a lot about the AI solutions about the models about the data sets. A lot of these are still the black boxes that were mentioned before, there are no real. Mechanism in place until now on how to determine the accuracy, the sources from where the data is it comes from. What are the goals of the optimization agreed. Are there any red lines that we don't want to see for instance. Do we want to have a company. making inferences about our profiles of our children, about the personality of our children, if they are, let's say, more, they can develop, for instance, certain depression or something like that. So maybe these are red lines that you don't want to cross. Also, what are the means of redress? So if I see that, can I actually correct this kind of profiles? Are there any tests, use cases, what are curation, validation of data, so on? So, and generative models are also something which are quite new, and which bring in other problems as regards principles. And here is just one example that I made today, basically, of one of these generative language generation tools, where I actually just prompted the text in bold, and the rest was generated by the system. And I think that you can see here that this text makes perfectly sense. And I think that even here, you know, I think that diversity is important. Just echoing what the state secretary said as well. But of course, here we have a big problem, when we are talking about speech generation, because it is also based on on data, which is now, let's say available. So we can end up that some of the groups are not represented in these models, which later on can be incorporated, for instance, in chatbots of public services, or in in doctors offices, and so on. So we have to think now, what we would like to have in the future. And we are not alone. So these systems are all interconnected. So that means one, the output of one AI system can be the input of another AI system, we can have cities, public services who acquire AI services. So we need to have an informed trust information for consumers for for business partners, and we need to make the implicit explicit. And most importantly, we need to agree on these norms, and also what are the trade offs that are acceptable for that given context. And once we agree on these norms, we have to see how to achieve them how to implement them, and then also how to measure how to prove again, coming back to what the state secretary said how to prove in terms of labeling or certifications, if this is actually the case. And this can only be done by bringing a bringing together the top down if you want sort of the regulation with the bottom up, bottom up which can come from our technical communities such as IEEE and NCA. So it is for instance, IEEE is part of the OECD network of experts, which is working on regulation or classification of AI system. We're working with the Council of Europe, with the European Commission, all these organizations are looking into how to what has to be regulated and how. And we are also talking about the bottom up bringing together communities to set up best practices, standards, certifications and so on. And giving you just some examples of IEEE, IEEE was I think one of the first organization in 2015, coming up with these questions around what are these the implications for society of autonomous and intelligent system. The global initiative on ethically aligned design is now in and it's third iteration and it's basically an open source, you can download it if you're interested, which deals with different aspects of how to incorporate value already into the system design to how to measure success in order to make sure that the resulting system is not only performing well from a technical point of view, but it also takes into account all these values and norms and also sustainability our environment in the future. And since then we have also different different variations of these ethical aligned design that we developed with different stakeholder groups. For instance, ethical aligned for business or for finance or also looking into what is the power the power structures, the existing power structures which are that are represented in artificial intelligence, because they are basically reflecting what is already there and how what can we do in order to tackle this problem. So from our point of view, so as a technical community, what we can what we can do in order to 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 help resolve this problem. Again, we have to do this with order stakeholders. We can, however, work on best practices or standards, how to achieve it. And we can work on certifications and we can also work on this governance issues. So on with IEEE, we started very early on developing these besides technical standards, also social technical standards that I mentioned before, which take into account not only the technical aspects, but also these ethical societal aspects. And since we are talking about adaptive system, this design, the standards which basically tell how to design, develop the systems is important, but it's not always sufficient, because some of these systems, as I will also show later on, they can change their behavior later on. So we need also some certification mechanisms, certification for products and services, but also later on for for people. We have a shortage of people who have the skills of both from the technical side as well as, let's say, of these social sides. And we developed certification, ethical certification criteria on these three dimensions as transparency, accountability and algorithmic bias. And as when we come to governance, we are working with cities, we're working with proof of concepts for different city services which are employing artificial intelligence and also other public bodies. Here are just examples just to give you an idea of what we're talking about when we're talking about social technical standards. So here you see these are different initiatives which are relating to how to define transparency, how to implement transparency, or what kind of data governance structures do we need. And also for the specific context, maybe for child data governance, we need something different than for employees. How do we deal with nudging, how do we implement privacy, and also to certain specific groups, if you look into age appropriate digital services. That is also, if we're thinking about children, I think one third of the internet users are below 18 and still there is still a lot to be done in order to make these services. Always appropriate for children, and when we're talking about technical standards in artificial intelligence now only, then some of these are sector specific, for instance, in mobility, autonomous driving, but also since we're talking here about optimization. Also about robotics manufacturing and healthcare obviously. Some of these are also horizontal like for federated machine learning or interoperability standards, of course, which are very important. When we're talking about business, so why is it important to take into account this trust and ethics aspects for business. Well, as you can see from this study, this is important actually also for their business success if you want so. So a lot of users would stop interacting with the company, but of course also in light of the upcoming regulation or soft law even which will come. I think it is important for businesses to take these aspects already now into account. What we also working on with these stakeholder groups is to see where these businesses are. So we have different maturity levels of how companies are already deploying or implementing AI in their organization and they are different maturity levels on how they are developing trustworthy or ethical frameworks. And I won't go into the detail, but you can see here, this is from lagging where let's say leadership recognizes that there is a problem but doesn't really do anything about it until it becomes part of the product strategy and part of the value proposition. And, of course, you might think so when we're talking about standardization and ethics, how can we do something like that because ethics is so different in different parts of the world. And here again, I would like to bring the analogy, there are different standards so the Wi Fi standard that I mentioned before. Is the same for everywhere in the world so it's the same standard, whether we are deploying it here or in Asia. But we have other standards, for instance here the second sockets are completely different in different parts of the world. But once we have a standard, we have the transparency about it and we also know how to move from one standard to another. So if you want so trend standards are also bringing in an aspect of 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 transparency for the other stakeholders. What is also important is that to have this interoperability and I just wanted to bring again the example of the Corona Apps, which at the beginning were specific to every country, and I think it was just a few months ago that these Corona applications started to talk among each other. And this is of course just a good example of how standards are important to to make this interoperability to make it to implement this interoperability because because we are starting now using this Corona applications across borders. So that will be important. So what I mentioned before about the design, the design ethically aligned design is necessary, but not sufficient for adaptive systems. And this is just an example of a chat bot which was brought on to the market some years ago and which had to be stopped. I think a lot of you knew about it or heard about it because it learned if you want so an inappropriate content from the from the net and it had to be taken off. So that and another example that is more recent is that even if you test AI systems in a laboratory, it can behave completely different in a real world scenario. So here is an example which was published by Google of evaluation of deep learning system deployed in clinics for for diabetic retinopathy, which is an eye disease, which worked very well in the lab, but failed to work well in real in the real world, basically because it didn't take into account the real world processes. New other images which were generated in a real world application and song. So that is why in in AI system in the search learning adaptive AI systems, we sometimes have probably have to To define upfront criteria. So what does success look like? How do we want this system to to behave on the long run and to To maybe even implement a dynamic monitoring system. And this is what our ethics certification program is about is the defining these criteria up front, you know, on transparency, accountability and algorithmic bias, and to make sure that these criteria are fulfilled. Also in a deployment phase. So before and after the deployment phase. And with this, I would like also to conclude. So when we're talking about social responsibility. We're talking when we're talking about social, we're talking about an ecosystem. And when we're talking about an exercise system, we need trust, and we need to know what this other system is about. It is about making the implicit explicit and we have to start with principles requirements and metrics also to agree or what are the trade offs in that specific context. We need to have them in that context and understanding and how to achieve or implement that principle that can be through standards best practices or guidelines. Sometimes, sometimes in high risk application, we need to have an evidence of proof that this is happening that we have these levels of of transparency, for instance, as it was agreed, and that can be done through certification marks auditing accreditation. What is also very important is to build up this competence, which can be done through education. And last but not least, this has to go hand in hand with regulation. And this regulation, of course, has to take into account the specific impact that the technology is is having on society. Thank you very much. I will now stop. Thank you. Thank you very much. Clara. Manuel will be taking control. Clara. I'm sorry because I. Yes, I can see you. With the with the sound and the last part of the or your talk. Thank you very much. I have a couple of questions that they send me in the in the direct chat there. One of this is there was a starting before about the issue of the of the NGOs, the non-governmental organizations. They use not to have so much budget, but they need to be too. In this case, in the area of the of the artificial intelligence for the future for the for the for the operational. What do you think about that? Where they can go to try to be involved in some projects? Yes, so I think that when we have again the different levels. So I can say that a lot of international organizations such as the OECD, such as the European Commission, but UNESCO, for instance, has really dedicated programs for NGOs and also to of inclusion. So including the global south and so on. But this is, let's say, on the political level, I would say that even IEEE, IEEE is a technical community where these initiatives that I was talking about are very often on an individual level. So everyone, by the way, is invited to join these initiatives, it is open to everyone. And so through standardizations through this industry connection program programs, you have actually a voice even as an individual in these setting a standard or best practices. Okay, thank you. Jordi, has escuchado que en principio existe un montón de asociaciones internacionales de alto nivel, en el cual pueden participar las ONGs e intentar tener parte, digamos, de control. Thank you, Clara. Another issue I have is about the IPs, the intellectual properties. This is a real typical problem. And mainly if you are talking about the entrepreneurship and a new ecosystem there, mainly for the new startups and so on. How do they can handle this kind of things and this problem in IP to try to be really a new project in this area? Yes, so this intellectual property is about ownership. So it is about also control. And I would like to mention here that with artificial intelligence, we have new challenges as regards intellectual property, because a lot of artificial intelligence projects are, of course, software related. And at least in Europe, software is not patentable. If it is not a technical, it has to relate to a technical problem. So we have the situation that some of these inventions, which are, I think, also very important, cannot be protected through patents. And the other problem is that some of these inventions are, if you want, so generated or are done with the help of artificial intelligence. So the question is here, since in Europe and everywhere in the world, we have an individual human inventor all the time, what are we going to do with these kinds of new inventions? So my personal advice would be that in any case, what we see